hola mis amigos como estáis bueno vamos con un perfume que es muy particular es se llama ambilux de marlowe marlowe es una casa de perfumería aquí tengo una de las tres muestras que me hicieron llegar es una casa de perfumería que trabaja muchísimo los aromas animálicos y desde el inicio os voy a decir lo siento lo siento por porque no es mi tipo de perfume de acuerdo entonces os pido disculpas de antemano porque también en la casa de perfumería que son ellos quienes me han mandado las muestras pero yo no disfruto bien de lo animálico prefiero menos mal que sólo me mandaron las muestrecitas sino el perfume porque lo animálico es un tipo de aroma muy particular muy personal y para gustos especiales así que yo pido disculpas de antemano porque no he disfrutado del perfume y lo voy a explicar a mi manera de acuerdo no es un mal perfume todo lo contrario pero es por supuesto para tener en cuenta que es para gustos animálicos que te gusten ese tipo de aromas de acuerdo voy a leeros las notas y lo comentamos ambilux es un perfume del año 2017 con notas de salida de pimienta rosa y comino notas de corazón incienso e ilan y lan y notas de fondo castorio castorio animal no caña agria y notas herbales y luego buscando por ahí he encontrado notas salinas y almizcle de acuerdo perfume con una duración en la piel muy extensa o sea puede pasar perfectamente de las 10 12 horas perfectamente sobre todo porque se te queda un aroma almizclado en la piel a ras de piel muchísimo tiempo con una intensidad alta y que nos encontramos con este perfume veréis en la salida a mí me dio una impresión de como un aroma tipo almizcle animal ligeramente dulce y agrio creo que rápidamente puedes distinguir esa parte del castorio que se suele utilizar para dar aroma de vainilla a incluso en la alimentación pero al utilizarlo de un modo tan animal rápidamente sientes como si fuera un castorio dulce con cierta parte almizclada y tiene una parte que aunque sientes como un sabor olor o sabor dulzón rápidamente sientes que ese dulzor no es tal como te lo pintan sino que tal vez sea esa caña agria que hace que rompa ese olfato como si hubiera ahí algo que choca o que rompe ese dulzor de una forma curiosa todas estas notas además vienen con cierta parte aparte de lo dulcecillo especiada ese es el carácter del perfume sobre todo en el inicio es cuando más sientes esa nota dulce agria luego cuando va pasando el aroma del perfume eso se pierde un poquito pero siempre tiene esa parte dulcecilla agria poquito a poco se pierde pero está ahí y luego sientes más esa parte animal del castorio prácticamente se siente como una piel almizclada de acuerdo y luego poco a poco lógicamente cuando llegamos al final del perfume lo que sientes es como un aroma almizclado ya más de almizcle ligeramente con toques herbales de acuerdo es un perfume como os digo particular está lleno de aromas de sensaciones olfativas que no vas a encontrar en otro tipo de perfumes mucho menos perfumería comercial y no todo el mundo en lo que es la perfumería nicho trabaja tanto lo que son los aromas animálicos así pues en ese sentido desde luego marlow es el tipo de perfumería que es para aquellos que disfrutan mucho de los almizcles del cuero del castorio animal tiene en su colección por ahora tres perfumes los cuales si busca si es eso lo que buscas en ellos lo puedes encontrar no es el tipo de perfume que a mí me gusta ni que yo disfruto así lo digo con sinceridad pero eso no quiere decir que sean malos perfumes sino que son perfumes con ese carácter para personas que buscan ese tipo de perfume os voy a dejar la página de marlow abajo en la cajita de descripción espero que este vídeo os haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós